Ella despunta el alba con una palabra, superación. Julia Otero eclipsa su enfermedad con alegría y buena vibra. La periodista, madre y esposa, trabaja con palabras. Se convirtió en una divulgadora de experiencia con su cáncer de colon. Sus vivencias le llegan a sus oyentes y quienes lo padecen, pues encuentran riqueza y desahogo en sus frases motivadoras. Hace poco, la periodista se tomó unas vacaciones y a sus 63 años luce radiante. Dejó atrás la quimioterapia, tiene el cabello más largo y sonríe como siempre. Su amiga Beita Arma publicó una imagen en Twitter, donde comparten un cafecito con el siguiente texto, es la cita del verano y en el pueblo. ¿Qué más se puede pedir? Aquí sigo, aprendiendo de la mejor. Dice que trabaja con palabras y confirmo que brilla más que nunca. Julia Otero es una de las sobrevivientes de esta dolencia que toca a más de 200.000 personas al año. En su recuperación están presentes los miles de mensaje de apoyo que recibe de sus seguidores y de los dos médicos que tiene en su casa. Su segundo marido después de Ramón Pellicer es una eminencia, el doctor Josep Martínez, y su hija, alta como su padre y ya que casi mide dos metros, es ladra. Candela Otero, el secreto de la periodista es de ir de puro, familia y mucha responsabilidad. Al parecer, volverá a la radio en septiembre. Se reencontrará con su amiga Ana Rosa Quintana, quien también lucha contra un cáncer de pecho y cada día se la ve más recuperada, con muchas ganas de volver a hacer lo que más les gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!